Bueno chicos, bienvenidos a una nueva carrera de Gran Turismo Sport, una carrera de la semana pasada No me acuerdo que día sería, a lo mejor seguramente si fuera el lunes Y pues como os dije que corrí el miércoles con este coche En este mismo circuito, en esta misma categoría, o sea, todo igual Pero esta era la carrera diaria, la carrera B, la de en medio Y pues dije, voy a probar bien, como veis llevaba 218 kilómetros con el Supra Y dije, joder, me está gustando conducir este circuito, además casi el probo más, el coche y demás Quiero que sea el coche de grupo 4 con más kilómetros Lógicamente los que de por marca llevan más kilómetros que este coche Pero quiero que se convierta en eso, porque el coche me gusta como va Faltería que se notara un pelín, ¿no? para que estuviera a la altura Pero bueno, aquí en este circuito, el coche chetado era el que tenemos detrás, el Megane Tropi Que es un pedazo de pepino de la hostia, ¿no? Entonces es difícil hacerle sombra a ese coche Y aquí en este circuito funciona muy bien Igual que el 4C, que también estaba muy chetado esta semana Ha estado muy chetado este coche Así que, esta vez no he hecho miniatura Porque se me olvidó sacarla y no me voy a poner ahora a dar vueltas A las 10, menos 10 de la noche Cuando también os tengo que subir el vídeo de hoy Bueno, de hoy, de ayer Otro esto lo estaré viendo el lunes, como os dije Que tendríais hoy dos vídeos, uno de Fortnite y uno de este Así que este lo dejaré renderizando Mientras se va subiendo el vídeo Mientras voy a hacer unas cosillas Y así tenéis todo el contenido O sea, espero que estéis agradeciendo Todo este tipo de cosillas que estoy haciendo Pues entre... Entre subir los vídeos, los directos, diarios, en Twitch Y todas esas cosas que, bueno Pues ya sé que no soy... Uff... No me acuerdo de este momento con el GTR De con Luni Fíjate, uff, 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 uff Bueno, ya hay uno que se iba afuera Así que ya adelantamos una posición Un décimo Lo que quería yo aquí era remontar hasta la posición Que fuera el mejor coche no... No Megane ¿No? De la parrilla Luego mejoré el tiempo Creo que estaba haciendo 31 No me acuerdo qué tiempo estaba puesto en la parrilla Pero mejoré a 31 después de esta carrera Para salir un poco más adelante Y acabé saliendo dos posiciones más adelante Así que salí décimo por ahí Uff... Pues mira, tres coches en una curva Y cuatro coches en dos Así que fijaos Madre mía Cinco coches en tres curvas Me acabo de colocar en sexta posición, eh Y había un español que estaba arriba Estaba Davo Que ya os dije que le hemos corrido en alguna carrera con él Que ya veréis que va a ser el que me va a arreglar la última posición que hay de adanto Y no en ese podio ¿Vale? Creo que tiene un pique con el primero Que le iba a tirar el coche Y yo creo que por ahí andaba la cosa, ¿no? El... Pero fijaos que me he quitado el GTR de encima y me escapo de él Aquí estaba trazando muy bien, ¿no? Como en la carrera que viste de la copa de naciones, ¿no? Lleva muy bien aquí el coche Uy, me pasó el vértice de aquí Hostia Esto sujetado no me lo acordaba, eh Uy, aquí ya me había calentado, ¿no? En esta parte Me había calentado, me había calentado Estaba viendo aquí por delante el pique que tenían el español y el... Y el 4C Está entrando en la vuelta 2 Por cierto, el 1-30-0 ese Luego lo mejoré Y casi hice 29... 29es Con el Megane En los últimos días Que me puse con eso Y claro, pues ahí ya no había manera de... De estar en una parte de la entera Porque estaban los tiempos muy juntos Y estaba bastante atrás Pero por lo menos No sé, os dejo esta carrerita Que me gustó bastante Yo creo que es una carrerita bastante interesante Estas cortitas así sin desgaste Que se va totalmente a saco Totalmente a la clasificación Y me pareció, pues, una buena carrera Una carrera divertida Con mucha remontada Con mucha... Bueno Tuve otra carrera Hace poco tiempo Creo que fue el... Viernes Si no me recuerdo mal Que podía haber tenido una carrera mejor Que podía haber acabado Creo que tercero o segundo Y acabé noveno Porque me toqué en la última vuelta Intentándolo entrar por fuera de esta curva Que no me dejó espacio a la salida Y me chocó Y me hizo trompear Me fui recto Así que me jodió bastante Pero bueno Aquí estamos persiguiendo Falta de poco tiempo ya De poca carrera Persiguiendo al 4C Y al Megane del español Y al británico Aquí vemos como se pone A intentar poner en paralelo El 4C El español cierra El inglés de jugador Trazado de muy buena manera Y acaba sacando al... Al español fuera de pista Y aquí pues ya lo que me quedaba Era cazar Quedamos 16 en la carrera O sea que estábamos todos Básicamente Y yo pues aquí Intentando sí Cazar a ese coche En recta se me escapaba Pero lógicamente en curva Luego En recta le cogía Y en curva se me escapaba Bastante Porque veis 290 O 300 y pico Y luego en cuanto cogía Un poquito de velocidad Este coche ya empezaba A comerle mucho terreno Al 4C Al 4C Este circuito premia más La garra del coche Que la velocidad punta Entonces el Supra Tiene más velocidad punta Que el 4C O sea Anda más Pero luego Le cuesta más entre cruvas O sea me estaba escapando Realmente Así que lo único Que me quedaba Era el error Por delante de este hombre O por delante de alguno Para remontar alguna posición más En esta última vuelta Que queda bastante guapa Con esa Recorte que le hago ahora En esta parte de aquí Le recorto bastante Creo O sea se me escapa al principio Pero luego fijaos Como empieza a caer la diferencia ¿No? 324 316 Se notaba la potencia Del Del motor Vamos Del motor BMW En este Supra Que va Va bastante Bastante bien Esta curva rápida Creo que también Ahí se me escapa Y vemos que el español Pues ha perdido posición Y digo ¿Qué cojones pasa? Y ahí estaba El español Fuera de pista Contra las protecciones Seguramente hubiese intentado El alentamiento Y el alemán no lo dejó Lo sacó de pista O cometí un error solo Porque no había la repetición Así que bueno Por lo menos Aquí Dentro de lo que es Este caos De circuito Saqué Un poquito de petróleo ¿No? En esta carrera Una cuarta plaza Que sabe muy bien La verdad es que sale bastante bien Y a 11 segundos de líder Saliendo De los últimos ¿No? Bastante De los últimos Saliendo de los últimos Creo que salía el 11 O el 12 Sabe bastante bien Haciendo un 39 Que acaba de mejorar Seguramente Mi tiempo de clasificación Porque creo que hice 31 Luego bajé a 30 bajos A 32 30 a 3 Y luego ya Pues conseguí bajar Al casi el 29 A 30 muy bajo Con el Tropy Pero fijaos Era el primer coche No megan Había un megan normal En segunda posición Que ese tío Iría muy rápido O sea Iría muy a saco Con ese coche Pero por lo menos Yo me voy contento Os lo digo De verdad Me fui muy contento De esta carrera Acabando cuarto Últimamente estoy trayendo Bastante buenas carreras Menos la de ayer Que Me quejo mucho del coche No sé qué pasa No sé qué pasaba La verdad Estaba muy Muy desconectado En esa carrera O algo así Porque el coche No lo he notado Para nada Bueno en ese circuito Estaba muy estresado Con ese coche Y me jodió bastante Me jodió bastante La posición en la que quedé Con ese coche Pero bueno Ya esto que el Mazda No es lo que yo me esperaba Así que nada Por lo menos Os traigo otra carrera Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo De verdad Dejar un buen me gusta Favoritos Suscribirse al canal Si no lo estáis Y os mola Lo contenido que tenemos Aquí dentro Y nos vemos en próximos vídeos Directos Bueno directos en Twitch Y demás historias Así que nada Por aquí Yo os voy dejando Que lo paséis bien Hasta luego en Fortnite Chao